Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Facebook Live de RBP Noticias. Estamos transmitiendo desde la Universidad de Lima, donde en estos momentos se viene realizando el segundo foro Integración al Bicentenario. Me acompaña Miguel Morachimo, él es presidente de Hiperderecho, una asociación civil dedicada a promover el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales. Precisamente él acaba de participar en la mesa digital. Miguel, buenos días. ¿Qué tal, Melissa? ¿Qué tal? Para consultarte sobre tu intervención, tú manifestaste que hay dos problemas y uno de ellos es el miedo a la innovación. ¿De qué manera el ciudadano siente ese miedo a la innovación desde el Estado? ¿Hay alternativas de solución? El miedo a la innovación se manifiesta de diversos lados, pero cuando se manifiesta en el Estado, lo que pasa es que quienes hacen las reglas sobre cómo funciona nuestro entorno, cómo funciona nuestro país, le tienen miedo a la innovación. ¿Qué significa? No conocen cómo funciona, por ejemplo, una plataforma digital, no conocen cómo funciona una página para comprar y vender cosas, no conocen cómo funcionan los memes. Piensan o leen de algo malo que pasó alguna vez en algún lado del mundo, ejemplo, el Momo Challenge, por ejemplo, o las noticias falsas. Y entonces dicen, bueno, alguien tendría que hacer algo al respecto y su intervención a menudo viene desde ese miedo, de la innovación que es algo, es como un residuo tóxico que leen tiene que contener. Y nosotros creemos que esto afecta mucho a las personas porque terminamos con reglas que lo que hacen es, hacen más caros o más difíciles muchos de los servicios que usamos. Por ejemplo, ahora mismo en el Congreso está por votarse una ley que, entre otras cosas, obligaría a todas las plataformas que operan para pedir un servicio de taxi o transporte privado que se registren en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Solamente que se registren, con ninguna otra finalidad. ¿De qué serviría este registro? Nadie está muy seguro, pero existe la tesis de que registrándolas vamos a poder formalizarlas y por ende les vamos a tener menos miedo. Eso también puede traducirse en aumento de costos y sobre todo también, pensando mucho en nuestro propio mercado, el miedo a la innovación genera regulación innecesaria y esa regulación innecesaria no solo afecta a los usuarios, sino también afecta a nuestros propios empresarios nacionales, que de pronto tienen que gastar más en cumplir con las reglas un dinero que no tienen y que probablemente sus competidores internacionales sí pueden permitirse gastar. Claro, ¿de qué manera entonces la sobre regulación detiene la innovación? Lo acabo de mencionar, la sobre regulación que no es necesariamente la regulación que es mucha en cantidad, es la regulación que es excesiva en términos de necesidad y proporcionalidad para el fin que se logra. La sobre regulación detiene la innovación desde nuestra perspectiva porque hace menos, hace más difícil la entrada al mercado de diversas empresas. Hemos visto el ejemplo que ha destacado RPP de la empresa Empiura, que fabrica prótesis para personas con discapacidad a través de tecnología de impresión en tres dimensiones. Entonces, ¿qué pasaría si de pronto entonces ahora hay que sacar una licencia o un registro para poder fabricar estas cosas? O de pronto la gente empieza a fabricarse, alguien lee en las noticias que las prótesis se pueden fabricar con armas. Entonces, ahora hay que ir al ministerio o a una dirección a sacar una licencia para usar una prótesis si es que esa prótesis ha sido fabricada en 3D. Entonces, tú te empiezas a dar cuenta cómo la mala regulación y el medio de la innovación puede terminar recortando esa libertad que todos tenemos, que es la libertad y el derecho de usar la tecnología para lo que nosotros querramos siempre y cuando no le hayamos daño a un tercero. Bueno, ¿esa mala regulación también es posible cambiarla? O sea, cuando ya tenemos una regulación que ya está ahí, ¿de qué manera podemos, las autoridades evalúan esta mala regulación y ya la quitan, se retira? Todos cometemos errores y yo creo que lo que distingue a las personas que cometen errores de las que no saben que cometen errores es que tienen en marcha y en posición mecanismos para darse cuenta que esos errores han sucedido para evaluar qué tan bien o mal están yendo las decisiones. Una empresa, por ejemplo, que no mide sus resultados, es una empresa que no sabe cómo le está yendo y que no sabe si está cometiendo errores o no. Yo creo que muchas de las normas que tenemos sobre innovación y tecnología en el Perú no están siendo adecuadamente evaluadas. No tenemos reportes, mecanismos, informes, evidencia del Estado o del sector privado que nos pueda decir qué tan bien o mal están funcionando, cuántas denuncias sobre un caso se están presentando, cuántas multas se están poniendo. La única manera de poder mejorar nuestras políticas públicas es generando esta evidencia y lamentablemente mientras que en Perú quizás las políticas públicas sobre pesca o sobre textiles se toman en función de evidencia, las decisiones de política pública en tecnología se toman en función de noticias, se toman en función de casos raros que alguien descargó de Internet, etc. Otro punto también que me pareció muy interesante es, hablabas sobre un defensor de la digitalización, una propuesta de Maite Vizcarra que vio en Europa. ¿Tú ves viable esa propuesta aplicada en Perú? Yo creo que sería viable siempre y cuando sea un cargo público. Es decir, que no sea simplemente un abogado de las empresas, que de pronto todo el mundo tiene la obligación de abrir la puerta en las entidades públicas, sino que sea como funciona la Defensoría del Pueblo, nuestro país por ejemplo que es un defensor de los derechos humanos, no sería una mala idea que exista un cargo público, un funcionario público cuyo trabajo sea ir a los ministerios, ir a las entidades públicas y defender aquellos límites claros en función de digitalización y también, por qué no decirlo, libertades y derechos fundamentales en el entorno digital. Ahora, si me preguntas, yo pienso que preocuparnos sobre el avance de lo digital también es una tarea compartida de todos. Por ejemplo, la propia Defensoría del Pueblo actualmente ya interviene en muchos casos en donde se afectan los derechos y libertades digitales. Nosotros en mi organización hemos trabajado un caso con ellos, en donde en una municipalidad en el Callao se trató de prohibir un videojuego y la Defensoría intervino para convencer a la municipalidad de que era completamente descabellado prohibir un videojuego en un distrito y la municipalidad derogó la ordenanza. Entonces yo creo que lo que necesitamos, por la independencia de que se pueda crear un liderazgo, lo que necesitamos es que todos nuestros funcionarios públicos tengan la conciencia o el chip de que la innovación y la digitalización es un vector sobre el cual tienen que desarrollar políticas, sobre el cual tienen que trabajar sí o sí. ¿Hay esfuerzos aislados del Estado para fortalecer el tema de la digitalización? ¿O es que hay un ente que las ha reunido ya? No. O sea, a nivel del Estado lo que existe es un liderazgo político que está en la PCM, hay una Secretaría de Gobierno Digital, que ellos lo que hacen es dictan políticas públicas en general sobre cómo el Estado va modernizándose. Pero ellos prioritariamente están enfocados en la modernización del Estado. Pero si el Estado, por ejemplo, a través de sus actividades viola derechos humanos en tecnología, en hiperderecho, por ejemplo, nosotros hemos denunciado muchos filtrados de bases de datos de millones de peruanos en Internet desde entidades estatales, eso escapa un poco de sus competencias. Entonces, existe un liderazgo por el lado de la modernización estatal, pero todavía no hay un liderazgo o una voluntad política de que los derechos humanos en tecnología se cumplan. Gracias a Miguel Morachino por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes también por haberse unido a esta transmisión de Facebook Live. No se olviden de compartir este video y también dejar sus comentarios. Nosotros nos reencontramos más adelante.